Nos visita el Dr. Emilio Andreosi. ¿Cómo anda, doctor? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación de vuelta. Por favor, esta casa es tuya. Hacé de cuenta que... Me suelto. ...so bienvenido, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, todo bien, por suerte. Es lindo el doctor, tengo que decir, ¿no? Si a mí me dicen, che, te vengas, te digo el doctor, yo voy y te digo, ¿no? Porque las mujeres tenemos eso, ¿no? Yo le digo, no, sí, escuchá. Ay, cada doctor y cada doctor. Imagínate, dicen, un urológo dice, señora, pasa, y viene un señor de 80 años, no, te has escuchado. Claro. No. Nosotros los hombres le miramos los dedos al urolóvante. Claro, claro. Si tenemos manos grandes, nos escapamos. Nosotros a las mujeres, otra cosa. Pero bueno. El texto está bien de mano, está bien, podemos pasar por ahí. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Son pulcros los doctores con las mayones. Sí, sí. Que nunca vas a encontrar, qué sé yo, una uña larga, algo desprolijo. Sí, no, no nos dejan por el quirófano, digamos. Claro. Que no tenés todo limpito. Cara de buenito tiene. Es muy bueno, es muy bueno, es gran persona también, así que... Tiene un aire a Pablo de Múner. ¿Sí? Ah, sí. Ah, bueno, que de Múner... Fue ese, sí. Se puede hacer pasar por futbolista, doctor. No sé, bueno, el problema es cuando me ven a la cancha. Claro, claro. Se imagina, van a estallar las redes después. Sí, sí, sí. Después la casa chascha por la colita. Estoy seguro. Veníamos anunciando tu visita. Ah, no sé si venías escuchando. Sí, sí, venía escuchando. Siempre nos escucha el doctor también, eso hay que decirlo. Y vos me tenés que decir que cuando le mandemos saludos a Fini, a Benja... Sí, sí, Fini estaba nerviosa el otro día, se puso con vergüenza. Saludos por la radio. Bueno, la idea es charlar un poco de la salud urinaria de la mujer. Sí, es un tema que... Yo sí, anoche cuando venía pensando, o sea, yo ya me anticipo a la entrevista y veo, pero como que es muy frecuente el tema de la infección urinaria. Sí. O sea, las mujeres sufren mucho de eso. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué, digamos, la diferencia con el hombre? Porque el hombre no tiene tanta infección urinaria. Digamos, obviamente el tema de la infección urinaria predomina mucho más en la mujer por una cuestión anatómica, digamos. La anatomía de la mujer, a diferencia del hombre, es que la mujer tiene la uretra, que es el cañito por donde hace pis, mucho más cortito que en el hombre. El hombre, bueno... ¿Hay hombres que la tienen cortita también? A veces. No, también. No, le han matado a algunos amigos ahí. A pabú, a pabú. Pero al tenerla más cortita, la uretra, la mujer la tiene mucho más cerca del lugar donde vienen las bacterias que provocan las infecciones urinarias, que son las enterobacterias, las bacterias que viven en el intestino. La más conocida es la Escherichia coli, que es la que suele provocar las infecciones urinarias en las mujeres. Porque nos limpiamos mal, generalmente. Algunas veces tiene que ver con eso, pero la gran mayoría de las veces es por una cuestión de cercanía, por así decirlo. La vía de contagio, generalmente lo que se llama vía ascendente. El germen pasa de la cola a la vagina y de la vagina a la uretra, y por la uretra asciende hasta la vejiga, donde provoca la cistitis. Entonces, es mucho más fácil que en las mujeres ocurra eso que en los hombres, que obviamente hay una distancia anatómica mucho más larga. Mi hija y yo tenemos un radiador para bichitos, para eso. Así que nosotros, ¿saben qué hacemos? No le digasía a Pablo. No, no, saben que nosotros con mi hija estamos acostumbrados a tratar de aguantarnos a llegar a casa. Y en casa siempre, por más que nosotros tenemos todo limpio, tengo las toallas húmedas de lavandina, para pasar a cualquiera. Si va una persona invitada a casa, nosotros no decimos nada, vamos después, porque alguien extraño a nosotros. Claro, son hábitos y costumbres que uno tiene que tratar de aplicar. Pero el tema es que, además de la cuestión anatómica que tienen las mujeres, que las hacen más propensas a tener infección urinaria, también está la cuestión social. Las mujeres son retenedoras sociales por naturaleza, la gran mayoría, donde no se animan a ir a un baño que no sea el propio, entonces se aguantan más las ganas de cepillo. Y esa retención crónica de orina favorece muchísimo más la aparición de las infecciones, porque uno puede tener el bichito que está colonizando la vejiga, pero no provoca la infección todavía, y uno se aguanta, se aguanta, se aguanta, y hay un caldito de cultivo ahí que es ideal para que provoque la infección. Además es injusto, doctor, ustedes lo hacen de parada, nosotros tenemos que hacer equilibrio. Sí, 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 eso es injusto. Es verdad, las mujeres lo que tienen que tratar de hacer es evitar, en cierta forma, eso de aguantarse mucho las ganas, y encontrar la posibilidad de poder ir al baño cada vez que tengan ganas, y no aguantarse mucho, porque ahí es donde está el problema. Hay algo que antes estaba mucho de moda, que es la toallita diaria, ¿viste? La que no es toallita, sino que es mucho más finita y que uno lo usaba, un protector diario. Bueno, a mí mi médico ginecólogo me lo probó hace muchísimos años, porque da, da, esa ida y vuelta de los gérmenes, ¿no? Claro, el problema de la toallita, o los protectores diarios, es que genera una situación de humedad constante en la zona, y es como que, lo que yo le digo a mis pacientes, es como que genera un puente, que permite el pasaje con libertad, como una autopista, para que pasen las bacterias de la cola a la uretra, y se arma un despelote. ¿Sabes que yo usaba muchísimo eso? Cuando dejé de usarlo, fui más sana, es verdad. Claro, eso es lo que hay que evitar, hay que mantenerlo lo más seco posible, y utilizar ropa interior de algodón, la menor cantidad de cosas posible, es lo mejor. Si yo veo la ropa interior, porque bueno, yo ya soy más vieja y demás, todas las ropas más caras, no, es que todas las ropas más caras, ¿viste? Todas esas que vos le compras a tu mujer cuando salís afuera, porque acá no está, esa marca, esas lindas, todas esas, yo no le compro, dices, qué malo. Bueno, ahora empieza a comprar, no son de algodón, son, claro, son de poliéster, y esos en daño, yo me recorro... A mi esposa no usa esa de poliéster, tiene que ser de algodón. Bueno, yo también, yo me recorro un montón para conseguir ropa de algodón. Estamos contando intimidad de Belén acá, le mando de eso. ¿Por qué es más sano? Ayer la vi corriendo. ¿Viste el Victoria's Secret, que es el que te estoy hablando yo? Bueno, esa, el 99% de las prendas son poliéster, pero bueno, son las que están de moda, las que se usan, de todo lo demás, pero en realidad no va con la salud. No, 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 lo que hay que tratar es de utilizar ropa de algodón, eso es lo ideal. Y siempre lo que yo les digo, aparte de la retención social, las mujeres tienden a usar ropa muy ajustada, los jeans ajustados, y esas cuestiones también favorecen las infecciones urinarias. Sí, yo me acuerdo, mi ginecólogo siempre decía, ¿viste las polleras y las soleras que quedan tan lindos en las mujeres? Es lo más sano que puede haber. Y sí, es verdad, porque uno ahí ventila, ¿es así? Sí. Hay gente que tiene este... ¿Ustedes se acomodan los testículos? Escúcheme, ¿ustedes se acomodan los testículos en cualquier parte? Nosotras las mujeres nos ventilamos con polleras, ¿o no, doctor? Sí, sí. ¿Ves? Es así, nosotros no nos rascamos de frente de nadie. ¡Eh! Es que es así, ¿o no, doctor? Sí, sí. ¿Dónde le venía, doctor? No me lo pongo en apuro. No, no pregunto entonces, pregunto entonces. No, no, está bien. ¿Va fresa, sí o no, doctor? Sí, es así. Hay que tratar de la medida de lo posible tener ropa lo más suelta posible. Ahí está. Bueno, ahí están los consejos para las damas. Claro, el tema, las infecciones urinarias, hay mujeres que lo tienen muy de vez en cuando y hay mujeres que lo tienen muy, muy frecuentemente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Una de las cuestiones es que las infecciones urinarias, si bien son más frecuentes las mujeres, hay una tendencia de que las mujeres suelen automedicarse. Cuando uno empieza con infecciones a repetición, dicen, yo he tenido una amiga que ha tenido tomate, la ciprofloxacina, que es el antibiótico que está de moda. Yo me automedico, doctor. Ahí es donde está el problema, porque al principio uno puede tener una muy buena respuesta con el antibiótico, porque es un buen antibiótico. El tema es que hoy en día, en nuestro medio, me refiero a nuestro país principalmente, ya hay mucha resistencia a ese antibiótico. Entonces, ¿cuál es el problema? Uno toma ese antibiótico, cree que anda bien porque los síntomas ceden, pero no se va del todo, es como que uno baja de estar muy mal a estar un poco mejor y con eso cree que ya se curó y arranca. Y después, a los 3, 4 días, vuelve la infección. El problema de esa nueva infección, de esa reinfección, es que ya el germen es resistente. Entonces, empieza a tomar antibiótico, antibiótico y no responde y empieza lo que se llama la colonización bacteriana, que es cuando el bicho se queda a vivir, se pone cómodo en la vejiga y es el paciente que está consultando al urólogo cada vez al mes porque está siempre con infección urinaria y está harto de tomar antibiótico y la pasa muy mal. Entonces, para evitar eso, es importante que aparezca el primer síntoma, se tomen la muestrita de orina y vayan a visitar al médico. Ya sea el ginecólogo, el urólogo, el infectólogo, pero la primera consulta la tienen que hacer con el médico para que puedan poner el nombre y el apellido del germen y de esa forma evitar estas reinfecciones frecuentes. Mira que yo tuve dos hijos en mi vida y me internaron tres veces con infección urinaria. Lo que me dolió, más que tener un hijo, es muy feo el dolor de infección urinaria. Hay algunos pacientes que la pasan mal. Nosotros cuando tenemos... Pero cuando cambia esos hábitos, doctor, que yo le decía, nunca más volví a hacer eso. Claro, es importante eso de los hábitos porque hay mucha gente que padece esto durante muchos años hasta que le encuentra la beta de cuál es la situación o la rutina que ellos los hace sentir más cómodos. Yo sigo siempre movilera. Entonces, toda la mañana me pasaba sin ir al baño. Yo no iba a ir a casa de gobierno hasta que llegaba a mi casa y era tremendo. Claro, ahí es donde está el inconveniente. Sí, el problema. Mira vos, no hay que aguantarse entonces. No hay que aguantarse. Y también en la dieta hay que tratar de consumir acidificantes de la orina. ¿Qué significan? ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, lo más importante para consumir, sobre todo en esta época que estamos en temporada, es la arándanos, la fruta. Como antioxidante y acidificante, la orina es ideal porque el germen este necesita un pH. La acidez de la orina tiene que ser baja, digamos. Tiene que ser más alcalina que ácida de la orina para que el germen se desarrolle con comodidad. Es como un medio que sea más fácil para ellos desarrollarse. Si vos le pones el medio ambiente muy hostil, o sea, muy ácido, es más difícil que el germen se pueda desarrollar. Entonces, si la paciente consume vitamina C, arándanos, limonada, jugo naranja, no es que todo el día está consumiendo eso, pero una vez al día, un poquito, ayuda a que ese germen no se pueda desarrollar. Se siente incómodo y no se puede desarrollar en el medio de eso. Ah, mirá, está buenísimo. Bueno, además, la limonada, el jugo naranja, y el arándano no es que te está... No, no, no. Claro, no es feo, digamos. No es un remedio tampoco, así que, claro. No, no, es algo bien rico, e incluso al que no le gusta el arándano vienen pastillitas de arándano con vitamina C. Ah, no sabía eso. Claro, son comprimidos que nosotros, sobre todo cuando estamos fuera de temporada, los recetamos. ¿En las dietéticas se compra eso? No, en farmacias, en farmacias. Sí, algunas herboristerías pueden venderlo, pero son los genéricos, y nosotros generalmente prescribimos por marcas. Claro, claro. Estos laboratorios te fabrican la pastillita que viene con un concentrado de vitamina C y arándano y algún otro antioxidante que ayuda a que se acidifique la orina de forma más rápida, digamos. Una por día estaría bien eso. Una por día estaría bien. De 10. Y el otro tema que teníamos para conversar, el tema de una técnica que para mí era algo novedoso, que es el rejuvenecimiento vaginal. Sí. Es una técnica quirúrgica, es como... Moria Kazan y Carmen Barbieri lo hicieron famoso hace muchísimo tiempo. Claro, es un procedimiento... O sea, el rejuvenecimiento vaginal es algo... A ver. Es un tratamiento que se hace para mejorar la anatomía y fisiología de la vagina o de la vulva. Esto es algo que se hace hace mucho, como bien dijiste. Lo que va cambiando son las formas de aplicarlo o de hacerlo o qué es lo que se hace. Hay varias cosas que se pueden hacer que van desde el espectro de lo que es la incontinencia urinaria por esfuerzo, que es donde yo más me concentro. Y después la cuestión estética propiamente dicha sobre lo que es la vulva o el canal vaginal. Hoy en día hay varias cosas para hacer desde el punto de vista de lo que es la incontinencia urinaria, lo que habitualmente... Me refiero a lo que es la incontinencia de esfuerzo. Esa paciente que tosa, estornuda, se ríe, o alza un chiquito y se le escapa un chorrito. Eso no es normal. Eso es algo que requiere tratamiento. Mucha gente lo toma como algo natural y en realidad es algo que no corresponde. Y eso se puede tratar. Se trata al principio con ejercicios de fortalecimiento de lo que se llama el piso pelviano y cuando eso no funciona se pueden hacer tratamientos que van desde algo mínimamente invasivo como es una cirugía láser a algo más invasivo que es la colocación de una malla anti-incontinencia, que es lo que más se utiliza hoy en día. Las dos técnicas son muy buenas, tienen sus indicaciones y la técnica de lo que es la cirugía láser que es lo más novedoso consiste en aplicar láser en una zona donde está un ligamento que sostiene la uretra porque el problema de la incontinencia de esfuerzo es que cuando la paciente todo se estornuda o se ríe genera presión abdominal, mayor presión abdominal que empuja la vejiga y genera que el chorrito de arena se escape por la uretra porque no hay un ligamento que la acode a la uretra entonces el chorro sale directo como viene. Ese ligamento que se daña generalmente los partos o cuando hay mucho sobrepeso y pérdida de peso suele dañarse con el paso del tiempo y la penopausia aumenta y la cirugía láser lo que hace es al quemar esa zona es como que genera una reacción cicatrizal que vuelve a darle un tono o una firmeza a ese ligamento que se ha perdido para que cuando la paciente tenga este tipo de aumento de presión toser, estornudar no se escape la urena. Ahí está la famosa frase me me de la risa. Claro, totalmente. Exactamente. Eso no es normal. A mí me pasa yo no tuve hijos de forma natural como usted está hablando pero a mí me pasa que yo no tengo útero porque me lo sacaron por una cuestión médica entonces me dijeron que nosotros las pacientes que no tenemos ese órgano digamos podemos tener ese problema con el tiempo porque no tenemos que lo soporte a la vejiga. Exactamente. Son otras cuestiones anatómicas pero pueden generar lo mismo. Pero antes que nada digamos el parto natural el parto vaginal y la cesárea también es un parto natural digamos no es que sea artificial pero abajo no se descompone de menos. Hay menos daño en los ligamentos puros, 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 yo cuando estaba embarazada le dije a mi amigo yo no quiero tener normal quiero tener cesárea y dice no Ingrid tenemos que yo te pago le digo ¿a dónde pago? No, yo jamás quise tener normal. Cuando una paciente tiene cirugías ginecológicas donde se le sacan el útero que se llama una histerectomía o anexo de histerectomía se sacan los ovarios lo que sucede es que ese espacio que ocupaba el útero al estar como desocupado la vejiga que suele estar anatómicamente por delante del útero tiende a acomodarse de otra forma y si no se hace bien la fijación de lo que se llama la cúpula de la vagina esa vejiga suele caerse sobre la cúpula de la vagina y provoca lo que llaman un prolapso o una distopía que le decimos nosotros que básicamente es que se te salen las tripas por ahí he tenido amigas muy jóvenes que han tenido eso claro y esa distopía ese prolapso provoca un desplazamiento de las estructuras de la uretra que puede provocar esta incontinencia que al principio se hace muy manifiesta y a medida que va aumentando el prolapso va desapareciendo y en realidad uno cree que se está curando y en realidad por el semejante volumen que se sale que hace que sea imposible orinar eso requiere un procedimiento ya quirúrgico no por láser donde se tiene que acomodar las estructuras y después colocar una malla para evitar que se vuelva a caer ¿eso también se lo hacen una especie de estética o no? muchas mujeres se lo hacen por una cuestión estética pero la gran mayoría consulta por una cuestión de comodidad porque ya es un bulto importante que uno siente ahí ¿pero puede el cirujano estético hacer ese tratamiento que usted está haciendo? no, no, no lo hace para que quede linda claro no, no lo hacen generalmente los ginecólogos y los gurólogos te dice el médico esto es tal y tal te lo explica por eso digo si el médico cirujano estético está capacitado como su especialidad para hacer este tipo de cosas generalmente el cirujano plástico o estético no hace mucho esto lo hacen más los ginecólogos especialistas o los gurólogos ginecólogos no, no yo no decía estético yo decía que lo hacen por una cuestión estética la gran mayoría lo hace por una cuestión de comodidad de síntomas lo que hace más por una cuestión estética es lo que es el rejuvenecimiento vaginal propiamente dicho otra cosa a ver contame de eso que se está poniendo lindo eso es algo que lo hacen si lo hacen los cirujanos plásticos también lo hacen los ginecólogos y en menor medida los gurólogos lo que pasa es que nosotros lo veníamos haciendo cuando hacíamos las cirugías de distopía que son las cirugías de prolapso indefectiblemente terminamos haciendo un rejuvenecimiento vaginal porque tenemos que acomodar todo entonces hay que acomodar la estantería claro la deja cero caer me dicen algo así claro ir a cerrar pasa que cada cosa consulta también lo pone pensé de acordar de algunas cosas que me preguntaban los pacientes pero bueno ya vamos a contar sin dar nombre contamos alguna cosa qué quiere saber los pacientes nosotros estudiamos para saber del chusma es lo que más le interesa en las cirugías de rejuvenecimiento vaginal lo que trabajamos sobre la vulva generalmente y en la vulva muchas mujeres tienen los labios menores que suelen ser más hipertróficos más grandes de lo que son los labios mayores o sea que sobresale anatómicamente y estéticamente eso a la paciente le molesta sobre todo a las mujeres que han tenido muchos partos naturales a medida que se van acercando a lo que es la perimenospausia ¿qué edad sería esa más o menos? y 47 a 52 años generalmente es la edad donde empiezan a consultar más por este tema y ahí es donde aparece este tema que hace que nosotros tengamos que intervenir desde el punto de vista quirúrgico en donde lo que hacemos es una cirugía estética en donde se achica por así decir el labio menor para que quede como escondido por debajo del labio mayor que es lo que naturalmente debería suceder para que estéticamente quede bien bien otras cosas que se hacen es la inyección de ácido hialurónico en los labios mayores en los labios mayores muchas mujeres consultan porque quieren mayor turgencia en lo que es la parte vulvar y quieren que el labio mayor sea más prominente por así decirlo y entonces lo que se hace son inyecciones en una sustancia que se llama ácido hialurónico y se utiliza también en medicina estética para los labios exactamente combina labio y labio claro y lo que se hace ahí es inyectar estas sustancias para darle mayor volumen por así decirlo al labio mayor y oculta un poco lo que es el labio menor si el paciente no quiere ir a la cirugía ese ácido hialurónico que te inyectas eso dura un tiempo o dura para siempre no o sea cada tanto tenés que ir reponiendo generalmente hay que hacer lo que llaman los retoques eso lleva un tiempo y depende es muy variable depende de cada paciente pero generalmente el tiempo es más o menos un año al año es como que uno puede notar que ya está perdiendo ese efecto que había logrado en la cirugía y tiene que hacer un retoque con el médico cirujano o con el urólogo o con el ginecólogo y la edad que más consulta va de esa de 47 a 52 o también tiene que ver con el estado civil y la mujer tiene que ver mucho con eso y depende también con el especialista que consultan generalmente al urólogo uno tiene esa idea de que al urólogo solamente van los hombres claro yo sí creía hasta que vino hoy acá yo creía los urólogos de hecho yo mi área es la uroginecología yo veo más mujeres que hombres en mi consulta y las mujeres que me consultan a mí son mujeres que están cerca de lo que es la perimenospausia en cambio puede ser que el cirujano plástico lo consulten mujeres más jóvenes o el ginecólogo mujeres mucho más jóvenes porque tienen naturalmente más contacto con todos los grupos etarios al urólogo tenemos este freno o esta limitación de que si no vienen por derivaciones poco común que digan che voy a ir a un urólogo porque tengo este problema nos los derivan generalmente por eso nosotros el volumen de trabajo que tenemos por lo que es la parte estética es muy muy bajo nosotros generalmente cuando trabajamos sobre las distopías estos prolapsos es donde hacemos el tratamiento doctor ¿por qué decís tienen que ver mucho también con el estado civil? no eso me es problema la mujer se separa y ahí nomás se pone goma ya se pone se tunea totalmente ¿qué hacen los hombres cuando se separan? nada tan angelitos de Dios no se despega pero no se para me corto el pelo todos bajan de peso todos se empiezan a poner chupín y todas esas cosas generalmente las mujeres que consultan por esto nosotros no indagamos mucho de cuál es el estado civil pero uno más o menos nos van contando un poco la historia de cómo es la situación hablamos de malas mujeres ese es el tema no en realidad tienen que ver obviamente son mujeres que son sexualmente activas es lógico que consulten y quieran hacer el tratamiento por eso entonces estamos hablando de una edad promedio entre los 47 y 51 que es donde aparecen los síntomas donde aparecen estas cuestiones anatómicas que le llaman un poco la atención pueden consultar más jóvenes o más grandes no indagamos obviamente sobre el estado civil de la paciente eso no tiene ninguna relevancia ¿cuántos años se tienen relaciones sexuales doctor? toda la vida ¿los hombres y mujeres igual? todos igual ¿sí? exactamente es un mito de que los hombres o las mujeres tienen una edad una fecha de vencimiento obviamente el deseo sexual disminuye con el paso del tiempo y sobre todo obviamente depende también del estado civil de cada uno digamos una persona que está toda la vida con la misma pareja claro tiene una relación y con alguien que está una relación más promiscua por así decirlo que está buscando pareja constantemente tiene otra frecuencia pero eso es algo que no tiene nada que ver con la edad lo que sí cambia es la mujer cuando entra en la menospausia ya no puede quedar embarazada exactamente cuando la mujer entra en la menospausia ya no ovula más al no ovular más es porque ya se ha quedado sin reserva ovárica y al mismo tiempo los niveles de hormonas han bajado drásticamente y eso conlleva una serie de cuestiones en la mujer que generan menor deseo sexual y mayor disconfort muchas veces a la hora de tener relaciones sexuales por eso también ¿se vuelve más exigente la mujer? no necesariamente lo que pasa es que la mujer menos complaciente tiene menos al tener menos estrógeno en el canal vaginal hace que las paredes de la vagina se pongan más finitas por ende lubrica menos y por ende a la hora de tener relaciones sexuales molesta un poco más y suelen consultar con el ginecólogo o el hombre con el urologo para ver cómo pueden darle una vuelta al tema y darle una solución y todo eso tiene solución digamos no es algo que venden un montón de cosas hay productos lubricantes y una serie de cuestiones que pueden utilizar las mujeres y los hombres para poder lograr se ríe Luca porque tiene 20 años por eso se ríe hay que cambiar el aceite dice Luca hay que hacer servicio hay que hacer servicio y lubricante claro me quedé me quedó picando alguna preguntita que te haga algún pase antes de eso el tema de la menospausia ¿tiene una edad o puede llegar en cualquier momento? normalmente la menospausia aparece alrededor de los 50 años en las mujeres generalmente ¿se corrió esa edad doctor? porque antes se hablaba que las mujeres a los 40 ya empezaban con eso en realidad tiene que ver con la edad de la menarca que es la edad donde las mujeres o las niñas tienen la primera menstruación y de ahí es como que empieza a correr un reloj donde a medida que va pasando el tiempo van teniendo sus ciclos menstruales donde puede en algún momento cortarse hay mujeres que tienen lo que llaman la menospausia tardía demora un poquito más y otra más temprana pero generalmente es alrededor de los 50 años eso también es injusto la menstruación doctor porque ustedes no tienen nada pero nosotros tenemos lo que llaman la andropausia no tiene la culpa no tiene la culpa la andropausia es como la menospausia nada más que en el hombre no es drástica no es tajante así que a los 50 años se corta un día para el otro vienen los sofocos los golpes de calor la falta de cero en el hombre más paulatino más de a poco a donde se compra el descapotable más o menos así a medida que va bajando la testosterona en la sangre se va apareciendo los síntomas relacionados a lo que es la andropausia principalmente que es disminución del deseo sexual o falla en la potencia sexual algunas veces el paciente tiene deseo pero la máquina no responde arranca o no arranca ahora se ríen ya les va a pasar ahora se ríen la pasilla suda exactamente existen tratamientos para eso bueno pero no necesariamente la pastilla azul es el tratamiento obligado no 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 obviamente que no muchas veces pacientes consultan porque no tienen ningún problema de salud porque si los hombres se automedican mucho con la pastilla azul se medican mucho es más que automedica es darte un ayudín son ayudas psicológicas que se le dan al paciente muchas veces ellos no tienen ningún problema de salud pero saber que han tomado la pastilla les da más seguridad a la hora de tener esas relaciones y muchas veces la consulta lo que hacemos es charlar y explicarle que no tienen ningún problema de salud y que esto se solucionan pasa como que ¿cómo le va? buen día habló del rejuvenecimiento la operación que se hace la mujer pero en el hombre también existe esto de pasan los años y el testículo como que cae existe también la operación para el hombre para eso para levantarlo se llama escrotoplastia es un procedimiento que lo que hacemos nosotros es retirar un poco del tejido lo que es la piel de la bolsita por así decirlo y al darle menor tensión pero mayor tensión al sacar un poco de tejido queda como más levantadito es como sacarse los párpados nada bueno ahora vamos con las anécdotas le pongamos humor a la mañana alguna pregunta que te acordabas algo gracioso que te hayan preguntado no, no, no pasa que hay algunos pacientes que te consultan y no sin filtro digamos otros pacientes son un poquito más cuidadosos a la hora y algunas veces te generan gracias como te preguntan te consultan y uno tiene que mantener cierta compostura a la hora de consultar así como te preguntaba Ingrid no, pero yo no fui tanta está entrenado Emilio entonces no, una vuelta una mujer me consulta una mujer alrededor de 70 años me consulta y me decía así sin filtro me decía bueno doctor quiero tenerla como una chica de 18 años me decía claro sí, sí te dicen y vos lo mirás y decís bueno, pero ¿qué es lo que quiere? no, lo que ella quería sacale 52 años entre las mujeres las conversaciones la voy a dejar chiquita claro el problema que tenía esta paciente en particular era que ella no sentía placer en la penetración porque el canal vaginal era muy amplio por así decirlo por el uso ella me decía por el uso claro uno tiene que mantener cierta compostura obviamente si yo me río como te reí y vos de la consulta te imaginas se va a ver ahora ese canal está así ¿pone el uso? o por qué el uso de mantener está pateando depende el uso y los hábitos hay mujeres que tienen más complacencia se llama y eso genera obviamente que con el tiempo cuando tenga penetraciones tiene menos sensación de bienestar o placer porque no siente mucho también depende del otro lado obviamente pero lo que ella quería en ese momento era achicarlo al canal vaginal el diámetro al canal vaginal para tener más sensibilidad o más sensación y ahí hay que hacer un tratamiento como combinado no es solamente eso sino también si se lo permite o si el ginecólogo lo autoriza hacer tratamiento con óvulos de estrógeno para mejorar el tenor de la pared de la vagina y al mismo tiempo eventualmente hacer procedimientos que achiquen un poco eso también pasa en el recto doctor ¿no? si se ríe pero es verdad yo sí conozco gente que pide no pero si estamos hablando de esto ¿por qué se van a reír? o sea también puede suceder sí, sí, sí existen blanqueamientos también pero eso ¿con láser es esto doctor? eso sí pero eso no lo hago yo no lo hacen no lo hacen los burólogos generalmente lo hacen los proctólogos los que hacen medicina estética es un procedimiento lo que hace es darle un color más parecido a la piel digamos para gente que le molesta eso claro el nudo había que hacerlo reír había que hacerlo reír había que hacerlo reír había que hacerlo reír y sí está bien está bien este entrenado a reír a los bajos le deben preguntas cada cosa ¿cómo se hace para mantener la postura cuando te hacen ese tipo de preguntas y vos decís no y es la experiencia el tiempo al principio cuando uno estaba ¿alguna vez te desmayaste risa cuando te preguntaron algo así? cuando estamos en la residencia cuando estamos en formación yo estaba en Buenos Aires y teníamos pacientes que consultaban de distintos países limítrofes en Buenos Aires hay muchos pacientes Bolivianos y Paraguay sí o peruanos también y ellos tienen una terminología una forma de hablar distinta a nuestra obviamente por un acento distinto y utilizaban terminología que yo en mi vida había escuchado y eso te generaba cierta gracia por cómo ellos explicaban el problema el problema de hecho acá en Tucumán también nos pasó un paciente que me consulte una vuelta vino un paciente y me dice doctor doctor me está llorando el nene me decía ay mi vida y yo lo miraba y estaba solo en la consulta yo le decía imagínate Paloma yo era residente re chico el que estaba afuera su hijo le digo y me miraba él como diciendo no me llora el nene me decía y yo lo miraba y me dice no doctor me está saliendo claro me está saliendo un puré de arveja puré de arveja me decía ah decía yo y bueno obviamente uno se tiente me disculpa un minutito salí empezaba a matar de risa claro el tonto ahí era yo digamos que no entendía la terminología porque es algo muy común pero bueno así pasa algunas veces te consultan y uno para mantener la compostura en realidad es la experiencia es el tiempo uno se va como anestesiando pero está bueno hablarlo en los medios de comunicación para que esto deje de ser un tabú porque empiezan estas bromas así que ya están todas sospechadas por ese tema y demás y hay que dejar de tener vergüenza y preguntar obvio como corresponde como es pero es natural es nuestro cuerpo es así digamos es nuestra vida es así yo me acuerdo cuando estaba en la facultad en tercer año semiología se llamaba la materia había un profesor que nos enseñaba la terminología de la gente de campo entonces nos daban toda una una serie de palabras con traducción como si fuese un diccionario que decía se me cayó la media res que significaba era que le había agarrado una ACV así dice en el campo claro se me cayó la media res claro me llora el nene por ejemplo era una también y así eran varias palabras que uno tenía que traducirlas para entender cuando uno hacía el interrogatorio con gente que quizás no tiene el mismo nivel de formación y te dicen cosas no te dicen hay que tener una ACV hemorragia que vendría a ser me llora el nene es la que sale pus del pito claro es generalmente la gonorrea cuando tienen secreciones purulentas por la uretra digamos los hombres generalmente dicen me llora el nene me llora el nene ya se quedó el fin de semana se van a pasar con eso estos dos chiquitos no son tremendos y si yo llamo a la directora de vez en cuando le digo muchos mensajes un mensaje para la paciente de 70 años dice que cambia el novio que cambia el novio claro bueno es que ese tenía muchos novios esa señora ¿se le puede decir así? mucho ese es el problema tenía mucho novio ella me lo contaba claro entonces decía que tenía ese inconveniente que bueno que está el programa José que buen tema con el doctor así que bueno ahí está él tiene un tema reta que yo le pregunto pero ese así en sí no más vale por eso estoy Emilio ¿dónde te encontramos? yo tengo el sanatorio modelo estoy todos los días ahí tienen que buscar mis redes sociales y doctor Emilio Andriosi en Instagram bien y también atiende en Yerobuena en el Centro Médico de los Seibos bueno perfecto y qué días y qué horarios y yo estoy de lunes a miércoles en el sanatorio modelo y los días viernes en Yerobuena en el Centro Médico por la tarde por la tarde bueno ahí está y las redes en Instagram doctor Emilio Andriosi todo el mundo Emilio Andriosi con doble Z así es gracias por venir muchas gracias por la invitación y después vamos a buscar otros temas para que sigamos cuando quieran los ponen colorado desburrándonos no para que los vayas desburran me hacen pasar vergüenza me parece que vos fuiste la que más lo inhibió yo lo increpo porque yo hablo así muchas preguntas hoy no le dijeron que estaba yo por eso yo no iba a venir hoy así ustedes creían no no que ya vemos iba a venir el jueves pasado y después él y yo tuvimos problemas y no vinimos y lo pasamos no tuvo problemas como Bruno que ayer tuvo un asado hasta altas horas y lo mismo cumplió usted tiene asado los días de semana los días de semana tratamos tratamos de buscar algún huequito con los amigos usted está en el grupo de los papis no no por eso se salva porque el grupo está en otro grupo es una excusa el grupo de los papis profesional de los asados ah usted es de los P del médico P no tampoco tampoco está casado con una amiga de mi esposa ah por otro lado ya se lo conocemos bien bueno hace 8 años que estoy con Belén así que hace 8 años nos conocemos está bien y hace 8 años que le dan a los copetines si hace 8 años hace 8 años que me muestra le lloró al nene ustedes son 8 años no 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 nunca me lloró al nene si lo voy a visitar al doctor va a ser para la vasectomía bueno no quiero que dolor que dolor mi junio era para mi un mes ideal mes que viene para tomar la decisión de ese tema ¿cuánto tiempo es puedo decir bueno puedo volver a hacer vida normal pero en serio digamos el postoperatorio el no vida normal después de una vasectomía es a los 2 días vida social laboral normal vida normal voy a jugar al fútbol voy a jugar al fútbol sin ningún problema si te cuidás los primeros días no vas a tener problemas los 7 días ¿y qué pasa si te meten un pelotazo? la vas a pasar mal lo mismo la vas a pasar siempre claro siempre ayer en el entrenamiento me pegaron uno y encima ha sido un frío claro eso es independientemente de la vasectomía o sea cuando yo te meten un pelotazo exactamente eso no capaz que ya me la hicieron con el fútbol